¿Cómo usar la palabra forecast? Esta vez te voy a sorprender, mira. Primero, tenemos que entender el significado, por supuesto. Tenemos dos opciones, de hecho cuatro. Si es que la palabra forecast está funcionando como verbo, nosotros lo vamos a interpretar como pronosticar o, en todo caso, el verbo predecir, ¿ok? Recuérdala, ¿eh? Pronosticar o predecir. Sin embargo, nevertheless, si es que nosotros lo vamos a utilizar como sustantivo, estaremos hablando de la palabra pronóstico o predicción. ¿Predicción? ¿Lo sabías o no? ¿Lo sabías? No, ¿verdad? Muy bien, vamos a analizar un poco este asunto. Cuando hablemos de la palabra forecast, necesitamos conocer, por supuesto, también sus tiempos. El presente simple es forecast. Y si es que está con la tercera persona singular, he shit, nosotros le agregaremos ese forecast. Si es que tenemos el pasado simple, y aquí te sorprendo, va a ser exactamente igual. ¡Qué chévere, ¿no? ¡Qué chévere! Forecast, lo mismo. No se le agrega EREA. No le vayas a agregar EREA, por favor. Y luego, si tenemos el participio, ¿adivina qué? ¡Sí! ¡Increíble! También es forecast. Entonces, es un verbo bastante simple para aprender, como te puedes dar cuenta. Y, por supuesto, para formar el futuro, nosotros vamos a decir, I am going to forecast, o en todo caso, I will forecast. ¿Ok? Claro que depende de la persona que vayas a utilizar, por supuesto. Ahora vamos a ver algunos ejemplos con la palabra forecast, utilizándolo como verbo. Veamos. Example number one. Presta atención que hay detalles. The weatherman forecast rain all week. Repite conmigo. The weatherman forecast rain all week. ¿Qué será weatherman? Weatherman, no weatherman. ¿Qué será weatherman? El hombre del tiempo, ¿verdad? El hombre del tiempo. ¿Qué pasa con este individuo? Dice, el hombre del tiempo pronósticó que el clima, o que habrá lluvia, perdón, toda la semana, o pronósticó lluvia toda la semana. ¿Cómo sé que estamos utilizando el pasado del verbo y no el presente? Porque the weatherman es una tercera persona singular, que debería reemplazar a he, ¿cierto? Y en mi palabra forecast no tengo una S al final. Por eso sé que estoy hablando del pasado. Muy bien. Ejemplo número dos. En esta ocasión tenemos una pregunta. How can I forecast the future? Interesante, ¿no? How can I forecast the future? ¿Cómo puedo predecir o pronosticar el futuro? Predecir o pronosticar, ya sabes, ¿ah? Cualquiera de las dos. Presta atención al siguiente ejemplo. Al siguiente ejemplo. This plan forecast good results. Nuevamente. This plan forecast good results. En este caso, this plan reemplaza al pronombre it. Por esa razón, estamos utilizando el presente simple. Forecast. Con S al final. ¿Te das cuenta? Simple, ¿sí o no? Es súper, súper simple. Así que no te compliques. Vamos ahora a utilizar forecast como si fuera un sujeto, como si fuera un sustantivo, quise decir. Ejemplo número uno. The forecast indicated rain for all week. Nuevamente. The forecast indicated rain for all week. Es un ejemplo similar al anterior. Pero en este caso, la palabra forecast está funcionando como sujeto. El pronóstico decía o indicó lluvia para toda la semana. ¿No es así? ¿No sucedió o sucedió? No lo sé. Number two. The company's forecast is unknown. The company's forecast is unknown. ¿Qué dice aquí? El pronóstico de la compañía es desconocido, ¿verdad? Repite conmigo esta palabra. Unknown. Unknown. Significa desconocido. No lo olvides. Vamos con nuestro último ejemplo. No olvides dejar tu like. Iré. Inscribíte en el Ciclovia School, por supuesto. Our economic forecast is better for this year. Una vez más. Repite conmigo. Our economic forecast is better for this year. ¿Qué significa esto? Nuestro pronóstico económico es mejor para este año. Y eso se los deseo a todos. Que sus economías mejoren para todos. Thank you. That's all for tonight, guys. Thank you so much. See you on the next video. Bye, bye.